Buenas noches amigos, una nueva edición de Mentes Creativas en una nueva temporada dedicada a proyectos de innovación. En esta jornada tenemos de invitado al profesor Matías Vega, que nos va a contar sobre los proyectos y que está desarrollando en la selva peruana con diversas comunidades amazónicas a partir de los conceptos de comunicación y narrativa transmedia y que cuenta con el oficio y el apoyo del Ministerio de Cultura. Le doy la bienvenida a Matías Vega, bienvenido Matías por estar acá. Y por ahí viene nuestra primera pregunta, ¿no? Tú que has estudiado en Nueva York, en Estocolmo, que hablas varios idiomas, entre ellos el inglés, el alemán, el sueco. ¿Cómo llegaste, no, a las comunidades amazónicas para desarrollar tus primeros proyectos junto a las comunidades que, de hecho, supongo se ven sorprendidas en esta articulación entre la tecnología que acompañan tus proyectos y su propia realidad, ¿no? Aparentemente aislada de una, de un mundo integrado, digamos, a nuestro país. Hola Mario, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por la presentación, un gusto poder conversar contigo. Este, a ver, esa pregunta está interesante. Mira, yo creo que probablemente el momento en mi vida donde más consciente fui del tema de la interculturalidad fue cuando estaba viviendo en Suecia, en Estocolmo, porque como uno de los, de los temas socialmente allá es el tema de la migración y la, si la integración o si la multiculturalidad, todo eran temas que se hablaban constantemente en la, en la prensa, en los medios, en cada elección, se hablaba bastante de ello. Entonces, a pesar que, de que Perú es de alguna, de multicultural, que Suecia, de hecho, tenemos solo en la selva 46 idiomas, ojo, no dialectos, idiomas, acá no había una conciencia de multiculturalidad, tal vez por el mismo hecho de vivir en Lima, ¿no? Que es una, es un espacio, una burbuja grande, pero una burbuja al fin y al cabo, ¿no? Y creo que como a muchas personas, el estar fuera del país genera que uno reflexione mucho sobre el país. Entonces, cuando terminé regresando y habiendo visto muchas cosas, este, también empecé a mirarlo de, de otro modo. Esto se acrecenta además porque yo, mi primer regreso, cuando regreso a Perú, después de los años que estuve fuera, vine trabajando junto con Enrique Pérez, el proyecto Climas, que era un, un guión que ocurría en Costa Sierra y Selva, así que recién llegadito yo de mucho tiempo fuera, me interné con Enrique unas dos semanas en Comunidades de la Sierra y después también nos internamos en la selva unos días más un poco para mirar y, y como que, ahí fue como que otra manera de mirar y entender esto de la, de la multiculturalidad de nuestro país. No solamente la conciencia de saber que hay un montón de gente que existe y que habla otro idioma, sino otra, a partir del hecho de que ellos son tan peruanos como cualquiera, pero que, si bien hay muchas formas de ser peruano y muchas lenguas originarias peruanas, en la cotidianeidad no lo pensamos de ese modo y creo que es súper interesante lo que hay ahí. Y yo arranco estos proyectos porque yo había postulado a, a un proyecto, a un fondo holandés que tenía que ver justamente con un tema de trabajar la, los conflictos sociales desde, desde la prevención, digamos, en el sentido de decir, yo como buen comunicador, sentía que las historias son importantes, las historias que nos contamos, los cuentos que nos contamos, las moralejas que entendemos desde chicos, en gran medida forman nuestras bases, incluso éticas, nuestras formas de entender las cosas, y yo pensaba que era importante hacer alguna clase de fábula, fábulas nuevas, fábulas necesarias que hablaran sobre, que crearan moralejas necesarias, y yo a raíz de lo que pasó en VAO en el 2009 presenté este proyecto donde yo decía, oye, hay que crear historias que hablen de conciliación y escucha, más que de conflicto y pelea, que es lo que además llena las noticias y vende, y vende los periódicos, pues, ¿no? Entonces, este, y dije, bueno, y lo otro era que, además, para no caer en el eterno paternalismo del capitalino, yo no puedo llegar a la selva a decir, hey, hagan esto, si no es como que no, tenemos que dejar que la historia salga desde allá, desde allá, en el idioma, allá, con las voces de allá, con las historias de allá, y esa experiencia es lo que, lo que se convirtió en el proyecto Exanantu, que, que terminó siendo una cosa muy, este, interesante y que, en gran medida, marcó después un curso que, que me terminó metiendo a mí en el camino de la comunicación intercultural, donde justamente lo que se trata es eso, ¿no? Y llegar a, a lugares con ganas de escuchar, con ganas de entender, más que con ganas de decir o explicar, es una cosa que, que suele hacerse, y, y pasar el micrófono al otro lado, y más bien utilizar los conocimientos que uno tiene de lo, lo técnico y lo tecnológico, para que el fondo, o sea, la forma viene de afuera, pero el fondo venga de ese lado, y al final se crean unos procesos muy interesantes y muy mezclados, donde termina siendo imposible decir si, si son de acá, son de allá, son finalmente de, de la mezcla, pues, no, que finalmente lo que, lo que somos como país, una gran mezcla de cosas. Y lo tecnológico es, digamos, es, es un aspecto más que suma a esa mirada y esa metodología de trabajo. Por ejemplo, Chanantu es la primera radionovela en Aguajón. Digamos, ok, la radio no es un medio particularmente nuevo, ya, sí, pero es la primera radionovela en Aguajón. O sea, sí hay un nivel de, de, de innovación incluso en eso, y después ya con otros proyectos que he tenido, sí hemos entrado, entrado un poco más a, a experimentar con, con otra clase de medios, eh, y, y tratando darle otro tipo de uso que el que normalmente se tiene. Yo, justamente, recuerdo ahora, también, el proyecto que, que, bueno, estábamos, eh, para desarrollar conjuntamente con UCAL, este, este proyecto, eh, de, el poder colibrí, que además incluía otras, eh, medios y otras tecnologías, como, por ejemplo, la fotografía animada, que era, hasta ahora estoy tratando de, de visualizar esta, esta técnica, pero también esta combinación de imagen, sonido, el de crear atmósferas, de reproducir un poco, eh, realidades que definitivamente están muy lejos de la, de la ciudad, y de lo que estamos acostumbrados a, a ver, eh, en las pantallas, ¿no? Y en esa medida quería justamente preguntarte, es, en el poder colibrí, eh, también hay, eh, procesos de participación de la comunidad, y en segundo lugar, eh, ¿qué medios, eh, se pueden combinar en estos proyectos de innovación que estás desarrollando, en el sentido de que van a utilizarse plataformas digitales, pero también hay video, radio, murales, fotografía, animación, es decir, quisiera que me, que nos contaras para, para el público, esta, esta visión que tienes para, para la combinación de, de tantos recursos. Sí, sí, este, a ver, mira, el poder del colibrí es un proyecto, es una serie web, pero la serie web es el centro de un transmedia, y es un, es un proyecto que, que ha ganado el, el financiamiento a nuevos medios de, de DAFO hace un par de años, ahorita está congelado, cortesía de la pandemia, eh, y si es, eh, tiene cosas definitivamente, el hijo, el poder del colibrí es un hijo de Sanantu, sí, pero es distinto, este es mucho más transmedia, y desde ese punto de vista es mucho más osado, en el tema de las tecnologías, y en el tema de la narrativa, es mucho más experimental, efectivamente, de arranque, el, 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 el formato es, es una cosa que yo no he visto, porque es una mezcla de distintas cosas que sí he visto, ¿no? Son capítulos de seis a siete minutos, que son hechos con fotografía animada, en estudio, pero armada con postproducción, y que está pensado para ser consumido en teléfonos celulares, y en torno a eso hay todo un tema de, de redes, hay un tema de foros, por ejemplo, una de las, de las, de las cosas que estamos planeando hacer, porque bueno, en realidad, dependiendo de cómo marche el proyecto, vamos a poder, digamos, hacer, vamos a hacer el proyecto, el transmedia, en su, en su máxima versión, o una intermedia, o una chiquita, ¿no? Entonces, dependiendo a eso, por ejemplo, hay un personaje que se supone que lleva consigo un teléfono celular a la selva, y llega, y no hay señal, ¿no? Pero tiene un cargador solar, y en su, y en el teléfono, este personaje, bueno, hace anotaciones, hace video diario, toma fotos, todo, y la idea es que si conseguimos llevarlo a su versión máxima, a través de internet, uno va a poder ingresar al celular del personaje, y en el celular, como en cualquier celular, vas a poder ingresar a a su galería de fotos, galería de videos, y vas a ver sus horarios, sus canciones, pero también cosas que son súper, súper relevantes a la trama, ¿no? A lo mejor hay algunos misterios durante la historia, que si ves los videos que la chica ha hecho durante sus días en la selva, vas a encontrar de dónde viene, entonces, hay esas cositas de los easter eggs, ¿no? Las cosas que están ahí escondiditas, para que si alguien busca, encuentre. Entonces, por ese lado, sí ha habido una, hemos aumentado la ambición. Por el lado de la co-creación, la hemos reducido, porque justamente este era un proyecto que por tiempo y presupuesto no nos permitía hacer esto. Entonces, sí es un proyecto que es hecho mucho más desde afuera. Yo he ido a, en este caso ha sido Pucalpa, ha hecho incluso casting, he visto, he hecho una pequeña investigación, pero no ha sido co-creado. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, una de las decisiones que yo he tomado, por ejemplo, considerando eso, es que este proyecto no va a estar ubicado en ningún lugar. En Etzanantus, estamos en Condorcán, que el departamento de Amazonas, y es más, y hablo de Santa María de Mieva, y estaban, o sea, claramente estábamos en tal lugar. Para el poder del colibrí, yo no voy a decir dónde estamos, no voy a decir que son shipibos, no sé, porque siento que hay un tema ético ahí respecto a que yo no puedo pretender mostrar a los shipibos solamente desde mi mirada exterior. Entonces, está contado un poco más como si fuese en algún lugar de la selva peruana, y sin pretender que haya un rigor documental, que en algún punto sí había en Etzanantus. Correcto. Y de hecho, bueno, ahora este programa tiene la característica de pedirles algunas claves, algunos tips, ¿no? Que en este caso serían en torno justamente de algo que se menciona mucho, hablamos mucho de transmedia, pero que tal vez no sepamos mucho de cómo construir, por ejemplo, lo que le llaman la Biblia transmedia, ¿no? Porque es mucho más complejo hacer una Biblia transmedia que a una Biblia, por ejemplo, para una producción audiovisual, para una serie, o para una película inclusive, porque el transmedia tiene muchos desdoblamientos que pueden tener puntos de coincidencia, o cruzarse, o desdoblarse, y todo sucede como que al mismo tiempo, ¿no? ¿Tendrías esos tips así como para tratar de organizar, de estructurar los proyectos que a los alumnos, por ejemplo, les interesa desarrollar en esta metodología del transmedia? Bueno, sí, o sea, algunos tips tengo, creo que, a ver, creo que el transmedia es una cosa que está sucediendo ahorita, se está definiendo en un año lo que se entienda por transmedia probablemente no sea exactamente lo mismo que ahora, entonces, todos son conceptos que todavía se están construyendo, pero sí hay cosas que he entendido, ¿no? La importancia es lo participativo, me parece, creo que si vas a crear un transmedia, en mi caso, por ejemplo, lo primero que a mí me llamó la atención tenía que ver con la, el multiformato y lo multiplataforma, sí, ok, pero probablemente algo que podría ser hasta más importante es abrir puertas para que las personas a quien, a quien hablas también se conviertan en, en, en generadores de contenido, creo que es una cosa importante para que el transmedia funcione y prenda, este, lo participativo es importante. Segundo, diría que un poco en la misma dirección, un transmedia exitoso no necesariamente es el más loco, es el que cuenta mejor su historia, o sea, porque tú puedes armar un transmedia, wow, que tengo realidad virtual y tengo podcast y tengo estas aplicaciones y todo es loquísimo y súper complejo y súper elaborado, pero si tu historia es aburrida, nadie va a entrar ni a tu realidad virtual, ni a tu podcast, ni a tu esto, o sea, la historia sigue siendo muy potente, el, el saber narrar sigue siendo muy potente, entonces, no confundas parafernalia con sustancia, ¿no? Entonces, empieza por el principio y después, este, arma una, algo que sea pertinente a lo que estás contando y lo interesante es que el ser transmedia tener tantas posibilidades, te permite que tú armes un transmedia como mejor te parezca, pues, ¿no? Algunos pueden ser con unos medios, otros con otros medios, no hay una, una, una receta exclusiva. Tres. No lo fuerces, no, 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 no te esfuerces por hacer un montón de cosas, ya quiero tener ochenta medios, paciencia, paciencia. Primero entiende qué quieres hacer y en base a eso, define tu mapa transmedia, tu propuesta transmedia, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitas es tener un buen, un buen conocimiento de, de qué va eso que estás haciendo, qué quieres decir, a dónde va, y en función de eso, arma un transmedia tratando de aprovechar lo que te, lo que te ofrece. Excelente. Y para cerrar un poco esta, esta mena charla sobre temas tan, digamos, aparentemente lejanos, ¿no? Cuando, cuando pensamos justamente en las comunidades amazónicas, la, la idea es ver si estos tips o recomendaciones también se pueden dar para desarrollar proyectos de innovación, y de hecho ahí te meto un poco en, en otro ámbito que no es solamente el del transmedia, sino la, la capacidad de entender, digamos, como, por ejemplo, la, el contar historias, algunos le llaman también el poder del, del storytelling, ¿no? Que hoy en día se usa en muchos ámbitos, y que de alguna manera estos proyectos innovadores, a partir de las historias y de las narrativas, influyen en la transformación, en el cambio, ¿no? Definitivamente tanto de las personas como de la sociedad, pero que además en tu, en este caso de tus proyectos, logra también ser un cambio de personas hacia otras personas, ¿no? Es decir, estos, estas, estas comunidades que están también compuestas de individuos, se digamos, se autoeducan mutuamente al poder intercambiar la percepción o la, o las experiencias, ¿no? Que, vividas, ¿no? Por estas, por estos protagonistas, podríamos decir, de, de las historias, ¿no? Entonces, en síntesis, la innovación tiene también un proceso para, para ti, o sea, tiene también una, un proyecto, digamos, diferente al Transmedia, otras consideraciones para, no voy a decir querer ser innovador, pero para entrar en esta línea de transformación que significa la innovación. Mira, yo te diría que, que uno contiene al otro, pero no son necesariamente lo mismo, y que pueden existir también de forma separada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una cosa que yo he entendido es que en muchos sitios de la selva no hay Internet, pero hay Transmedia, ¿no? Y es raro porque, claro, uno piensa Internet y en Transmedia, eso es fruto del Internet, sí, pero no tanto, ¿no? A lo mejor ya tenían ellos sus mitos muy antiguos y esos mitos son reinventados y y los ponen en murales y los cuentan en en libros, en cuentos, o los representan en en sociodramas, entonces como que, brother, no necesitaban Internet y ya estaban haciendo Transmedia, ¿no? Este, y por otro lado también el llegar y darle otro uso a eso, sí, hace que sea innovador, o de pronto elevas el Transmedia a otro nivel, pero si bien tienen muchas cosas que los asemejan, no van necesariamente de la mano, ¿no? O por ejemplo, la innovación sin duda, ¿no? Yo hace poquito he estado en un proyecto que era este, sobre tema de maternidad y este, salud materna y este, y preparto y postparto en en zonas de Puno, donde se habla quechua y aymara, y por ejemplo, se hacía una cosa que no fue idea mía, pero más bien lo descubrí en el desarrollo del proyecto, que era alucinante, que era como que como no hay Internet, hay una serie de cosas que no se puede usar, pero usaban mensajes de texto, y los mensajes de texto los usaban para hacer monitoreo de los embarazos, entonces es como que hay un registro de las mujeres que van a hacer los controles de los embarazos, y saben quiénes son, y en qué mes de embarazo están, y este, y dónde viven, no sé, y de acuerdo a eso, se les va mandando mensajes de texto que monitorean del embarazo, y les va diciendo, oye, estás en el cuarto mes, tu bebé está así, o sea, ahora tienes que tener cuidado con esto, no te olvides de comer esto de acá, ping, hoy, este, acuérdate que los chequeos son así, o incluso una vez que nace el niño, ¿no? Este, es importante conseguir la alimentación, entonces es como que no se necesita llegar a, con medios locasos para generar estos cambios, a veces con las cosas que ya tenemos, se puede hacer innovación, cambiando el uso que se le da, o cambiando la manera en que se entiende la herramienta. Eso, por ejemplo, a mí me pareció alucinante, me pareció súper innovador, y ¿por qué no transmedia? O sea, porque sí, o sea, es un teléfono, es un mensaje de texto, o sea, es un medio. Ahora, no es digital, pues, no, 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 no es web. Y le están dando un giro, además utilizándolo para un fin muy específico que tiene que ver con un tema muy serio que es la salud sexual reproductiva o la salud materna y el preparto y posparto, por poner un ejemplo muy concreto de esto, ¿no? Bien, oye, Matías, que te conozco tantos años desde chiquito, y me sorprende mucho tu, siempre tu capacidad para reinventarte en el trabajo. De hecho, para nosotros es muy importante que estos proyectos como ETSA NANTU y el Poder Colibrí y otros que seguramente vendrán el camino, dada tu capacidad justamente creativa y de innovación permanente. Bueno, espero que haya sido importante para todos escucharte y, bueno, para que te puedan seguir preguntando, seguramente, ¿no? La manera en que los alumnos pueden participar y colaborar con los proyectos que estás desarrollando, ¿no? Ya que, inclusive, nuestro convenio implica, ¿no?, la práctica de nuestros estudiantes en esos proyectos. Así que, ojalá podamos retomarlo. Buenas, Susi, Mario. Gracias por la oportunidad. A mí me encanta hablar de estos temas y me gusta mucho hablar contigo porque es inevitable irse por las ramas. Es decir, como tú que no puedes hablar tus introducciones de cinco minutos suelen ser de veinte, ¿no? O sea, es este... Siempre jalan a más estos temas y es muy interesante. Y sí, yo he encantado y, pucha, en la posibilidad de colaborar con... O que más bien la comunidad educal se interese en colaborar con estos proyectos también me parece alucinante porque, evidentemente, ellos tienen mucho que aprender pero también tienen mucho que enseñar porque su manejo de las tecnologías es alucinante, ¿no? Y, además, sus enfoques suelen ser bastante más frescos y menos determinados. Pues, nosotros ya con algunos años encima ya tenemos algunas cosas estructuradas que a veces necesitamos que venga alguien un poco más joven a sacudirnos y ahí ocurre la magia, pues, ¿no? O sea, yo feliz, sí, espero que muchos se interesen. Y, bueno, se vienen más cosas. Gracias, Matías, Vega, Norel. Vamos a reencontrarnos seguramente en otra conversación en cualquier momento. Y, nada, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Hasta la próxima. Adiós.